Hay que mandarle a José un pastel de Pasteles Mar y de Don Lucho, que está aquí en la calle de los pasteles en Zacatepec. Ya sabe usted, colores, sabores, formas mil, que van a agradarle desde que usted lo vea. Pasteles Mar y de Don Lucho, la calle de los pasteles en Zacatepec. Ahí se ubica, 734-101-9900. Es su número para atenderle, para servirle, para apartarle este delicioso postre que ellos fabrican desde hace más de 50 años, Pasteles Mar y de Don Lucho. Si usted necesita un pastel, ya sabe a dónde ir.